¡Oh! ¡Hey! ¡Cayol! ¡Cayol, un minuto! ¡Hey, Jimmy! ¿Qué pasa? No mucho, solo quería saber si oíste las buenas no noticias. Hay un nuevo juego móvil de Terrence y Phillip que es increíble. ¿En serio? Sí, y la parte más increíble es que es totalmente gratis. Deberías descargarlo a tu teléfono ahora mismo, es decir, vamos, si es gratis, ¿por qué no? ¡Genial! Gracias, Jimmy, lo buscaré. Bien dicho, amigo. El juego móvil de Terrence y Phillip. En ese juego, tú eres Terrence y Phillip. ¿Puedes recolectar las monedas canadiencias? Esa es una. ¿Puedes recolectar más? Recolectaste diez monedas canadiencias. ¡Felicitaciones! Eres muy bueno en esto, amigo. ¿Qué? ¡Felicitaciones, Kyle! Con monedas canadienses, ayudas a Terrence y Phillip a reconstruir Canadá. Sigue recolectando monedas o mejor aún, cómpralas al mayor. ¿Cuántas monedas canadienses quieres comprar? ¡Es una estupidez! Pero la más barata cuesta solo cuarenta y nueve centavos. Compraste doscientas monedas canadienses por cuarenta y nueve centavos. ¡Eres genial! Ahora ayudarás a reconstruir Canadá. Haz clic para construir un hospital. ¡Sí! Es una estupidez y pagué cuarenta y nueve centavos por ella. ¿Qué hacen, idiotas? Júgame este juego Freeman de Terrence y Phillip. Yo jugué a eso y es muy estúpido. Y terminé pagando como cinco dólares. ¿Quién hace esta mierda? Departamento Canadiense de Juegos Móviles. ¡Oh! ¡Es genial! ¡Esos son doscientos mil dólares estadounidenses más en un día! ¿Dónde está el tope de esto? ¿Qué es esto de hacer un juego móvil sin nuestra aprobación? ¡Oh! ¡Terrence y Phillip! ¡Los mejores amigos de todo Canadá! ¿Qué les da derecho a hacer un estúpido juego móvil de Terrence y Phillip? ¿Quiénes creen que son? Oh, solo soy el príncipe de Canadá y él solo es el ministro de Juegos Móviles. Pensamos que les gustaría la calidad que tiene su juego móvil. ¡Es un juego muy estúpido! ¡Solo recolectas y gastas ganadólares! ¡Ey! Sabemos que el juego no es genial. ¿Pero qué? ¡Es gratis! ¡Pero no es gratis! Si cobran 40 centavos de aquí y 30 de allá, ¡no es gratis! Entendieron la farsa. ¿O lo creas, sí? Creo que entendieron la farsa, sí. Y seguro también nos están oyendo. Bien, a la mierda. Como han entendido la farsa, quizás sea una buena idea que sepan todo. ¡Arriba la farsa! Les explicaré la ciencia detrás de los juegos freemium con micropagos. Por años, el concepto detrás de los juegos era simple. Pagas por el juego y disfrutas. Con las aplicaciones móviles, ahora tenemos la habilidad de hacer juegos aburridos y estúpidos. Pero si pagan un incentivo, se los recompensa. ¡Fremium! El mío... ¡Sigurado!